Yo pensé que se paró a la grabación, por eso no le dije. Bueno, no hay problema y ya. A ver, hoy día es 3 de marzo. Gracias. Gracias. ¿Sí? Recuerden que para la próxima semana que ya nos veamos, ahí sí voy a estar revisándoles los libros para ver cómo están esas letras. Espero que estén bien. La próxima, es de la próxima, la próxima. Es en dos semanas. A la siguiente, de la que viene a la siguiente. Vamos a ver, profe. Voy también copiando si eso que dice Charles. Profe, la 39 dice dignifique o es signifique. A ver, es que no les escucho. A ver, hablen un poquito más alto, picosa. Sí, profe, ahí en la 39, ¿es dignifique o es signifique? Sí, es dignifique, dignifique con la DEA. Sí, igualito. Al ese, es dar importancia al trabajo o al, a lo que a ti te guste hacer en el futuro, sea cual sea el trabajo, ¿no? La vocación, así sean profesores, pueden ser chef o lo que ustedes quieran hacer en el futuro, tenemos que darle importancia al trabajo. No debemos dejar que nadie nos imponga la vocación, porque eso es algo de toda la vida. ¿Y cómo van a trabajar ustedes en algo que no les guste toda la vida? Así se imaginan. Por eso tiene que gustarles mucho. Si alguien ya termina, me levanta la mañito ahí y todavía les voy a esperar, chicos. Tranquilos. Sí tenemos tiempo. Ariel, dime. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?